Y seguimos aquí en Puerto Rico, Gana, y me encuentro con Mardeliz. Mardeliz, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? Salinas. ¿De Salinas? ¿Y con quién andas hoy? Con el presidente de la clase Paradise y su mamá. Eso que está por ahí, los de Paradise. ¡Bienvenido! Gracias por estar con nosotros. Mira, Mardeliz, tengo una Smart TV 40 pulgadas. Si usted logra empujar el carrito y que caiga en el sello de Puerto Rico, Gana. Aquí adentro te vas a llevar la Smart TV para ti. ¿Estás ready? Ok, mi amor, vamos allá. Señoras y señores, por el Smart TV 40 pulgadas, Mardeliz, ¿están listas? A la cuenta de tres, Mardeliz. A la cuenta de tres, Mardeliz. A la una. A las dos, Mardeliz. Y a la tres, llévate, llévate. ¡Eres para ti! ¡Sopla! No, no pudo ser. Va a buscar el próximo, próximo. Venga para acá, mi amiga, próximo. Ah, de la otra clase graduanda. Buenas noches. Buenas. ¿De qué clase graduanda son? De Legends. ¡Legend! Bienvenido. Ok, mi amiga, televisor 40 pulgadas. Estamos ready. A la cuenta de tres. Ahí está, para que vea Puerto Rico, Gana. Chica, a la cuenta de tres. Pésalo más o menos. Dale, más o menos. Ok, ya más o menos. Tiene que llegar el ticket, ¿está bien? A la cuenta de tres, mi amiga, de Legends. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate el Smart TV. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Sola! ¡Sola! ¡No! Alguien más, alguien más. Uno más, uno más. Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Papi, bien, bien. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Mira, estamos activos. Estamos activos. Mira, mi amigo Eduardo, quiero que te lleve el Smart TV. ¿Está bien? ¿Estás ready? ¿Tú eres de qué pueblo? Papi, tú vas a bajar con la clase negra. Sí, mira, que está allí. ¡Viene, viene, viene! Está activado. Ok. Mi amigo, la cuenta de tres. Tiene que caer en el ticket de Puerto Rico, gana. ¿Ok? Estamos ready. A la cuenta de tres. Eduardo. Ok. A la cuenta de tres. Eduardo, tampoco tan duro que rompa la pantalla. Mira. Eduardo. Tú sabes, medio pocillo. Porque la pantalla está ahí. Pero mira, te voy a decir algo. Eduardo, aquí entre nosotros dos no se lo digas a nadie. Y que nadie sepa esto. Pero esa pantalla, todavía el productor y yo no la hemos terminado de pagarla. Así que no la rompa. No la rompa todavía. No. Y esto es en serio. No la hemos terminado de pagar. Ok. A la cuenta de tres, Eduardo. A la una. A la dos. Y a las tres. Llévatela. Llévatela Smart TV. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! La señora El Coqui. Venga para acá, la señora El Coqui. Venga para acá, señora. Rápido, venga para acá, señora. Ahí viene la señora El Coqui. Va a dar una oportunidad al público. Una oportunidad más. Y nos vamos, señora. Señora, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo usted se llama? María Ramos. ¿Y de qué pueblo es? Santa Isabel. ¿Y cómo hace El Coqui? ¿Coqui? Increíble. Mi amiga. Llévate la Smart TV 40 pulgadas. ¿Estamos ready, mi amor? Ok. Empújalo ahí un poquito más o menos para que sepas. Más o menos el peso. Ahí, empújalo un poquito. Ahí. Ya sabes que tienes que llevarlo aquí a este sello, mi amor. Imagínate que llegue aquí al medio para que te lo lleve. ¿Está bien? Ok. Mi amiga. A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Pueblo duro, mi amor. Y a las tres. Llévate. Y, y, y. Viene bien. Va solo. 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 ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchos perios! ¡Diversión para el pueblo! ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás todo bien? ¿Te hacía falta? ¿Te hacía falta el televisorcito? No tenía luz, mi hijo estaba roto. ¿El televisor tuyo estaba roto? Te lo llevaste ahora para tu casa, ¿con quién tú vives? Mi hijo. Gracias a ti. Felicidades, mi amor. Mira, eso era para ti. ¿Estás bien? Qué bueno es para para Dios. Así es. Yo no sé por qué ni por qué me dio con cogerte a ti, pero sentí algo y realmente yo no sabía que tú tenías el televisor roto. Muchas felicidades, mi amor. Gracias. Besito, besito. Estamos allá. Felicidades. Y ahora nos vamos con el Sábelo Todo. Dímelo, Jadie. 10 mil dólares en juego, buscando el nuevo Sábelo Todo aquí en Puerto Rico. Gana. Nelson, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Adalis. Buenas noches. ¿Estamos ready para comenzar? Cuando diga. Ok, nos preparamos. Primera pregunta para los dos. Primera pregunta. ¿Con qué objeto se identifica a Mari Puppies? A Chirin. Adalis. Sombrilla. Sombrilla o Chiringa, sí. Eso es correcto. Muy bien. Próxima. ¿Quién escribió el libro La Puerta Equivocada? A. Adrián Paenza. B. Miguel Cervantes. Nelson. Miguel Cervantes. No. Fue Adrián Paenza. Próxima. ¿Cómo se llama el hijo mayor de Goku en Dragon Ball? A. Krilin. B. Gohan. Adalis. Juan. Eso es correcto. Próxima. ¿Quién fue el director de la película de Batman, El Caballero de la Noche? A. Cuetín Tarantino. B. Nelson. Din Tarantino. ¿Cuál? ¿Ese? Din Tarantino. No. Christopher Nolan. Próxima pregunta. ¿Con qué otra estrella de la música compuso Justin Bieber su éxito Love Yourself? A. Selena Gomez. B. Ed Cheram. Nelson. Selena Gomez. No. Disculpa. Va mi amiga solita ahora. Disculpa. Va mi amiga solita. Ok. Usted. ¿Cuánto mide una hoja A4? A. 21 centímetros por 297 centímetros. B. 74 centímetros por 105 centímetros. Eso es correcto. 21 centímetros por 297 centímetros. Seguimos. Los dos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el Madrid del Rey León? A. Rafiki. B. Saku. Sassu. Rafiki. B. Sassu. Próxima pregunta. ¿Durante qué conflicto bélico transcurre la historia de la película La Vida es Bella? La Segunda Guerra Mundial. Eso es correcto. Punto para mi amigo. Eso significa que Adalis pasa a los cuartos de final. Felicidades a Adalis. Va por los 10 mil pesos. Es eso. Que excelente trabajo. Gracias por haber participado. Felicidades. Gracias mi amor. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. A pocos días de que se acabe el año, de parte de esta servidora y de Puerto Rico Gana, les deseamos unos días llenos de amor, llenos de alegría, unión y sobre todo perdón. Dios los bendiga. Regresamos pronto. Gracias. 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 Gracias.